Clasificados, pero con mucho demasiado sufrimiento, ¿verdad la sensación de Vaquecha? Sí, bueno, yo creo que un playoff, querer pasar rondas sin sufrir, no sé, me parece difícil o yo no he visto, vamos. Parece que el equipo está un poco, permíteme la expresión, un poco justito en el aspecto físico, ¿no? O llega un poco justo este playoff, por lo que hemos visto, sobre todo y especialmente en la segunda parte de la prórroga. Bueno, ahora yo creo que todo el mundo llega más justo, hasta la temporada, pero hemos jugado 120 minutos y portería cero, o sea que, justos o no justos, hemos conseguido la portería cerrar 120 minutos. En este aspecto, ¿era un poco el plan, la idea, la estrategia, jugar con las prisas, porque Maracaldo tenía que marcar, sí o sí, con las prisas que pudiera tener el rival en este caso? No, no, en un principio de partido, nosotros si se ve el partido, hemos ido a apretar alto, hemos tenido además unos cuantos robos, hemos tenido posibilidad, si es verdad que a medida que va pasando el partido, se acaba el partido y vemos que llegamos muy justos, como ellos, y sabiendo que el resultado nos vale, lo guardamos, pero no, no era el plan en el principio. Bueno, pasa como en todos los playos de la organización, que la gente llega cansada, esa oportunidad que ha tenido, por ejemplo, Sergio García, en un hombre como él, es de cansancio, que ni siquiera vaya a portería, vamos, ¿no? Sí, bueno, esto ya sabes cómo es, de repente luego un día tienes esa ansiedad y de repente un día pegas y entran todas, pero bueno, en el momento que entre, yo creo que cambiará todo, el equipo se le ve serio, está montado, y creo que hoy con el balón, que nos había costado mucho, hemos dado un pasito, hemos tenido alguna con Dani también en el área, o sea, a mí me ha gustado el equipo. Ahora toca recuperarse y luego empezar a pensar en el fin de semana siguiente, ¿no? Sí. Que es otra determinante. Eso, o sea, ahora toca descansar, que creo que nos lo hemos merecido, y a preparar la semana para el siguiente viaje. Aquí ya, por supuesto que contento con la clasificación, contento también con la actuación de los chicos, ¿cómo les has visto? Bien, muy contento, la verdad es que es un equipo, en ese sentido, espectacular, dispuestos al trabajo, profesionales, o sea, increíbles, de hecho, nada creo que intentar entender mi idea y llevarla a cabo, o sea, la verdad es que no puedo más que agradecerles el trabajo de la semana. Hablas de entender tu idea, se está viendo ya un poco las bases de tu equipo, de lo que quieres de tu equipo, un portu rocoso que no concede y que no encaja gol. Sí, sí, sí nos gustaría con balón conseguir un poco más, pero eso, es verdad que eso es algo que lleva más tiempo, es más difícil de mecanizar todos, automatizar todos los movimientos, pero bueno, yo creo que estamos más cerca, todos estamos más cerca. Luego también quiero, o sea, acordarme de que esto también es parte de Germán y de Alain, ¿no? O sea, que estamos en este sitio también por ellos, y a ver si los chavales tienen ganas de poder conseguir el objetivo y pegarles un teléfono. ¿Cómo están los chicos ahora? Me imagino que muy contentos, ¿cómo los has visto ahora después de clasificarlos? Ahora están muertos, ahora están muertos. La verdad es que los chavales brutal, pero la verdad es que si llegas a los usuarios está la gente, hay gente mareada, gente... pero bueno, es el fútbol de nivel, es eso, al final son esfuerzos muy largos y fuertes y el premio, el trabajo no te da asegura el premio, pero te acerca. ¿Qué esperas de la final? ¿Tienes alguna preferencia entre Beasá y Nueva Esconia? No, solo les decía a los chavales que mañana quería ir a ver el partido y disfrutar del partido, y mañana voy a ir a ver el partido y disfrutar del partido. También me quiero acordar de Nando, pues al final esto es cara a cruz, ¿no? Le ha tocado la cara mala después del año, pero bueno, es un equipo trabajadísimo, o sea que, bueno, es lo que toca, ¿no? O sea, le ha tocado la mala suerte, pero la verdad es que cualquiera que vea el partido hoy ve dos equipos serios, trabajados y con dos entrenadores yo creo que por lo menos trabajar y currar se ha visto en el campo. ¿Estáis a dos pasos del ascenso? ¿Confiáis en ascender y volver ahí a esa segunda beca, a la segunda refez? Nosotros ahora vamos a descansar y evidentemente vamos pensando en el siguiente sí o sí y a dónde nos viene. Tercera temporada de un playoff con estas características, pero primera con el público. ¿Cómo lo has vivido lo personal esta fiesta? Para mí ha sido un espectáculo, un espectáculo desde el calentamiento, o sea, lo tenía todo, el sitio era increíble, lo que nos jugábamos es increíble, las dos aficiones increíbles, o sea, la verdad es que ha sido como en el momento se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y el tema de las sesiones, veíamos que Sergio García y Andrés Andamaría salían tocados, no sé de cara a la semana que viene, ¿una primera valoración de qué habéis visto que fue? Ahora mismo yo entiendo que es cansancio acumulado, nos tocará recuperar y como yo les digo, a mí es que las excusas no me gustan, pues si está Sergio, que es un jugador importante, perfecto, y si no, tendrá que estar otro, o sea, si el mejor jugador que tienes es el que no está, en algo nos equivocamos, el mejor será el que tengamos y nos iremos a dejar el alma por conseguir el objetivo. ¡Gracias!